El líder estatal del tricolor, Osvaldo Fernández, aseveró que el PRI apoyará en todo a Fausto Vallejo y Jesús Reina para que se deslinden de las calumnias que tienen nexos con el crimen organizado. Afirmó que es inmoral y denigrante que actores políticos hagan este tipo de declaraciones, por lo que exhortó a realizar una cruzada por la paz social en Michoacán e hizo un llamado a que dejen de lado el folclore electoral y ofrezcan propuestas para el Estado. El PRD presentará un nuevo protocolo de seguridad a nivel nacional para proteger a todos los alcaldes, que incluiría que usen chalecos antibalas, viajen en vehículos blindados y tengan escoltas, aseveró el dirigente estatal Víctor Báez, quien aseguró que fue el acuerdo de su Congreso Nacional efectuado días atrás. Del próximo 28 al 30 de noviembre, el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación llevará a cabo el 25 Encuentro Nacional de Investigación Educativa con el tema Las Reformas al Artículo 3 Constitucional, donde a través de conferencias, talleres, mesas de trabajo y de debate, especialistas en el tema de la educación expondrán sus opiniones respecto al tema, siendo este encuentro solo un espacio donde se pongan las opiniones sobre la mesa y se cree una memoria que será entregada a la Secretaría de Educación Pública. El Sistema Técnicas Antiabuso Individual firmó un convenio de colaboración sobre el fenómeno de bullying con directivos de la Escuela Jesús Romero Flores, que se suman las cuatro escuelas donde se está aplicando esa herramienta, en la que participan psicólogos taiduandoines, abogados y planteles educativos, ya que el TAI se fundamenta en dos columnas vertebrales basadas en la psicología y en artes marciales. A siete días de que el Sindicato Demócrata de Empleados Municipales tomó las instalaciones del Ayuntamiento de Morelia, no hay visos de solución para que se destrabe el conflicto. La Mariposa Monarca, Tortuga Marina y Ruta Don Vasco son los tres productos turísticos de invierno que la Secretaría Estatal de Turismo promocionará hasta el fin de año, con la intención de atraer más visitantes a la entidad, informó el titular de Sector Michoacán, Roberto Monroy García. Este día en Michoacán dominarán condiciones atmosféricas algo variables debido al flujo de aire marítimo tropical proceden principalmente del Océano Pacífico, que interacciona con el canal de baja presión y la masa de aire frío reforzada que se localiza en el norte y centro del país. Asimismo, se espera descenso en las temperaturas, principalmente en la porción norte del estado, y se mantiene la posibilidad de lluvias dispersas de ligeras a moderadas.